Orale, 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 os pinches pendejos La arrogancia que otorga el poder, os la vais a comer Mírales, 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 se ríen del pueblo Usan la represión como solución Nos quieren callar, nos quieren dormir, nos quieren sumisos Para mantener tu resignación bajo su control Democracia pestilente, estafa electoral Títeres que vienen y van en un circo Caótico, dramático, pacético Alabantes al dinero, competitividad, mercados listos, especular Libre comercio sin barreras Orale, 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 nos rodean, nos roban y encierran en nombre de su libertad Es la ira del pueblo lo que encontrarán No se caigan y mienten, se aferran a la impunidad No nos van a parar No nos van a parar Canto a la rebelión Canto al luchador, canto al soñador, al histórico Oh, 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 oh Yo canto a la rebelión Canto al estar de los pueblos de un mundo lunático Gobierno sometidos al especulador Gobierno sometidos al especulador Juegan a politiquear en un circo Caótico, dramático Chico, 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 chico Jornalero, campesino, estudiante, soñador Proletario, salten la voz Todos en firme pie de guerra Orale, orale, nos rodean, nos roban y encierran en nombre de su libertad Es la ira del pueblo lo que encontrarán No se caigan y mienten, se aferran a la impunidad No nos van a parar No nos van a parar Oh, 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 oh Canto a la rebelión Canto al luchador, canto al soñador, al histórico Oh, 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 yo canto a la rebelión Canto al despertar de las vuelvas de un mundo lunático Oh, 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 canto a la rebelión Canto al luchador, canto al soñador, a tu tópico Órale, 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 estos pinches pendejos La arrogancia que otorga el poder, os lo vais a comer Mírales, 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 se ríen del pueblo Usan la represión como solución Nos quieren callar, nos quieren dormir, nos quieren sumisos Van a mantener tu resignación bajo su control ¡Va, oh, oh, oh! ¡Va, oh, oh, oh! ¡Woo! ¡Woo!